Es cuestión de cómo cesar No sé preparar café Y habiendo de amor un gol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Si jamás os perdelo Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de estar Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez a mí Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Y ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Y ya debes ver la luna caer Y cada día que pasa es una onda Parecido al red No encuentro forma alguna de olvidarte Tengo que seguir amándome Es inevitable Inevitable Si el ámbito se cree es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mi amor Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a un respiro No tienes que decirlo No vas a volver Inevitable Inevitable Inevitable